Las cargadas de fútbol no son bullying. Se llenan la boca hablando... ¡Se cargan! Tuve que bancar 100 peloturas que me mataban bullying acá. Yo odio que los que no me cargan nunca, cuando pierde River, no quiero que me carguen. Yo jamás he cargado a nadie. Si hay onda en la cargada, amigos, cosas y pelotas, no me gustan. Tranquilicémonos. Ganó el campeón. Ganó el campeón. A ver, ustedes siguen hablando de fútbol, 24 horas después, cuando en la Argentina, en la Ciudad de Bolivar, les faltan 32 lucas para vivir. Eso les parece una boludez. Mil pesos por día. Olvídate que no son los 32 mil pesos por mes. ¿Sabes qué es? Dos mil dólares. ¿Sabes cuáles son dos mil dólares en el mundo? No, no. Es muy difícil ganar dos mil dólares en cualquier ciudad del mundo. No, pero está mal accesible. Con esas 32 lucas ni siquiera tenés una vida digna. Sí, bueno. Hoy vi una nota en un supermercado de Dubai. Sí. Comparaban los productos en Dubai. ¿Qué? ¿Más caro acá? ¿Se puede probar un hecho? No sea bruto. En Argentina no hace falta probar un carajo. Son los jueces los que hablan. No hace falta probar un carajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hace falta probar? Te voy a hacer una pregunta. Cristina va presa. De uno al diez. Nadie va a salir a la calle. No va a salir nadie a la calle, Diego. Nadie sale a la calle. Primero dos cosas por una cuestión de respeto histórico al peronismo. Sí. La única jefa del peronismo se llamaba Eva Peroni esta mujer. Tampoco, mentira. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Esa es una figura de relevancia internacional. Eva Perón nunca fue jefa del peronismo. No es verdad eso. Sí. No es verdad. Ahora opina de eso también. ¿No puede opinar del peronismo? ¿Por qué? No podés opinar del peronismo. ¿Por qué has sido peronista? Yo no soy peronista. Vos sos peronista. No, yo no soy peronista. Ha sido peronista. No mienta, viejo. Ha sido peronista. ¡En la puta vida! ¡Basta, chicos! ¡Mentiroso! ¡Basta! ¡Mentiroso! No, pero no fuiste nunca peronista. ¡En la puta vida yo no soy peronista! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nunca! ¡Nos entraste al camarín gritando Perón! ¡Perón! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Soledad? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? ¿Trajo las viandas? Sí, porque acá me parece que más de uno necesita comer sal. Bueno, yo sé. Bueno, yo sé. Para vos estábamos. Si vas a comer, empezá por acá. ¡Qué linda media! ¡Linda media trajo ahí! Sí. ¿Hay viandas importantes? Bastante importantes. ¿Esta es la vianda? Perdón, perdón. ¿Sigue? Yo no sé quién la manda. Doble pechuga es esa. Yo no sé quién. La vianda Florencio Randazzo. ¿Qué trae la vianda Florencio Randazzo? ¿Qué quiere mirar, Chiche? La vianda Florencio Randazzo. ¿Qué trae? La vianda Florencio Randazzo puede venir con masa o sin masa. Es un revuelto con muchos viejos ingredientes. Sí, claro. Hay que comerla de porciones pequeñas porque cuesta tragarlo. Ah, muy bien, muy bien. No pude chequear las últimas. Bueno, son las viandas que vende Soledad. ¿Qué pasa? ¿Te sentís tocado? Bueno. Muy bien. Para vos. Sí, para vos. ¿Esta es la vianda? Esta vianda creo que es para... Esta es para vos. Esto es para vos. Creo que esta es la que te calza bien a vos. ¿Cuál es? Esta es la vianda Alicia Kirchner. Esta es la... No, me estaba escuchando y dijo, esta es para vos. ¿Lo puede repetir? Sí, sí, sí. Esta es para Diego. Ah, bueno. Esta es la vianda para Blanca Telly. Para Blanca Telly. Para Blanca Telly, ¿sí? Sí, Blanca Telly. Blanca Telly. En China me dicen así Blanca Telly. Blanca Telly. Bueno, la Alicia Kirchner es una trucha del sur y no te alcanza el presupuesto. Bueno, perdón, 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 perdón. Es la vianda que viene con trucha de... Es una trucha... Es una trucha... Es una trucha del sur. Bueno, me encanta. Es una trucha del sur. Sí, muy rica. Sí. Y no te alcanza el presupuesto para pagarla. Ah, bueno, bueno. Se la vamos a regalar, amigo. Sí, bueno. Igualmente, solo sirve para que coman los familiares y amigos porque el resto se queda con hambre. ¡Jujo! 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 Cuando... Cuando Grujón está afilado, está afilado, señoras y señores. Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Esa qué es? La vianda. La vianda de Mauricio Macri. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Nada. Te cagé de hambre, mirá. ¡Jujo! Está bien. Llévala, tomá. Está bien. Nos vaciaron el plato. Lo va, vacío. Ahí estuviste. ¿Está bien? Está bien. ¿Qué más hay? Las últimas dos son tremendas. Ah, tiene. ¿Esta vianda? Sí. Es la vianda, la boca junior, señores. ¡La vianda, la boca junior! ¡Basta, basta! Esta es para vos, Chiche. Para Chiche. Esta es para Chiche, la boca junior. ¿Qué trae la boca junior? La boca junior es una carne picada especial para millonarios. Está basada en algunos pechitos fríos y con tres pepinos adentro. ¿Cómo es el final de la guarnición? Está basada en algunos pechitos fríos y con tres pepinos adentro. ¿Sabés cómo queda bien esa? Y sigue, sigue. ¿Cómo queda bien esta? La podés condimentar con pimienta, si querés, Chiche. Sí. ¿Cómo podés? En realidad, tiene poco huevo. Y a muchos les deja un sabor amargo. ¡Oh! Qué duro. Chiche, perdón. En orden de cuanto más fue pedido, esto está en ascenso, ¿no? Está, sí. Sí. ¿Cómo te saltó el bostero ahí? No, no, no. Para nada. La gente lo sabe. La gente no sabe de qué cuadros son. Pero ahí te saltó. No se puede ver. ¿Qué cuadros son? La última. Sí. Es bomba. ¿Hay una más? Sí. Esta no la leí. Esta es el último momento. ¡Qué linda media que trajo hoy! Ay, muchas gracias. Esta es bomba. Esta no la tengo vista, así que puede ser... Puede salir el tiro por cualquier lado. Puede salir el tiro para allá y matamos al preso. Esta es la vianda Martín Lusto. Martín Lusto. Este es el código de la vianda. Sí. Están muy afilados. Me gusta que me... Viniste a laburar, olvides. La vianda Martín Lusto... Martín Lusto. Es un zapallo que lo trajeron de Estados Unidos para hacerlo. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Hasta la segunda que viene! ¡Gracias! Es un zapallo que trajeron de Estados Unidos... Es un buen zapallo, ¿eh? Sí, sí, sí. Para hacerlo puré. ¿Acá está? Es la vianda. Es un zapallo, claro. Es un zapallo que trajeron de Estados Unidos para hacerlo puré. Sí, sí, es un zapallo. No, no, pero es la vianda. Es la vianda. Es el plato preferido de Lilita. ¿En serio? ¿Por qué es el plato preferido de Lilita? Se lo come crudo. ¿Qué es eso? Se ve que maneja en cuenta. ¿Qué es esto? Está jugando con la rosca política? La tiene cara. La próxima es un panqueque. Es un panqueque de zapallo. Perfecto. Ah, pensé que tenía una más. Sí, pero me tengo que ir porque tengo que ir a llevar Lilita. ¿No puedo seguir con estos menús? Sí. Me voy a llevarle un lomo al champiñón a Yoclender. ¿A Yoclender? Un lomo al champiñón? ¿Por qué? Y sí, quiere comer bien antes de volver a comer el guiso en la cárcel. ¡Oh! Un champiñón política. ¡Esto es de... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tenemos a los guionistas de... Están todos afilados. ¿Cómo? ¿Puedo? Lo explico eso cuando quiera, eh. Sí, ya. Es del último momento. Acaban de produzar a la señora de Bonafini y a Yoclender por... ¿Por Sueños Compartidos? Sueños Compartidos. Desapareció Vita. Tenía razón. Andá y vale la comida a Yoclender. ¡Sí! ¡Bravo, Soler! ¡Volvés mañana, Soler! ¡Cómo no! ¡Incantada! Muy bien, muy bien. Con tal de pegarle a... Pegar al quillerismo, defiende a Yoclender. ¡Yoclender! ¡Yoclender es hijo de Néstor! ¡Pero sí! ¡Pero qué venís ahora! Con el tema de... De las mujeres. Están tan en el candelero. Están en el candelero. ¿Candelero? Sí, el candelero. Está la mujer como protagonista de toda la noche. Estuvo... La... La gobernadora. El protagonismo de la mujer tiene un solo efecto. Más allá de que, obviamente, estamos de acuerdo con el protagonismo. Que cada vez hay más gay en la Argentina. No. ¡Pero qué carajo tiene que ver! ¡Escarajo tiene que ver! ¡Escarajo tiene que ver! ¡Escarajo tiene que ver! El tipo que tiene. Una mujer que gana más que él tiene... La tiene chica. La tiene, no entiendo. Te explica. El hombre... Trae en el hombre un desánimo. No lo sé por qué. De a uno. De a uno. Pueden escuchar un segundo. Sí, pero no, pero no. Un famoso economista, Gary Becker, que ganó el premio Nobel. Sí, sí, sí. Habló que las relaciones, las relaciones familiares son una... ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡El más grande sigue siendo River Play! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Brian! ¡Brian! ¡Las chicas son de River! Escucha... ¿Vinieron? No me digas que vinieron de River porque saben que yo soy fanático y sabía que iba a estar feliz. No, mi amor... ¿Eh? ¿Por eso vinieron? No, mi amor, antes éramos de Boca y ahora nos hicimos de River. Muy... ¡Claro! Desde que vieron que estaba yo acá en el bar cambiaron. Me parece muy bien, muy sabio de su parte, ¿eh? Cambiar de equipo, ser hinchas de River porque yo soy de River. Me encanta. Esto es un gran gesto que voy a recompensar con este beso. ¡Pero que viste! ¡No! Escuchame. Gracias. Gracias por cambiar de club. Muchas gracias. No, nene. Nuestro ídolo de River es otro. ¿Es otro? Sí. Ya sé. Ustedes hicieron de River por el Piti Martínez. No, no, no. Por Martínez Cuarta. Que es joven, es fachero. Entonces están todos los chicos queriendo ver los Martínez Cuarta. ¿Quiénes son eso? Por favor. Por el muñeco Gallardo. No, nos hicimos de River porque nuestro ídolo es de River. Ahí está. Ya sé. Ya sé quién es. Su ídolo es de River. Tenés razón. Su ídolo es de River. Es nada más y nada menos que Diussi. Todo tatuado. Con tatuajes atrás. El león. El león de River. El cabezón de Diussi. ¿Pero quién es ese? Nuestro ídolo de River. Es Grego Rosselló. Sí. Claro. Por eso nos trajimos estas remeritas. Porque queremos que Grego nos firme. Que le firme la camisa. La remera. Porfa. Que le firme la remera. Escuchá. Estuve leyendo que tu novio te dejó. No, leí por ahí. Escuchá. ¡Grego! Escuchá. ¿Ustedes qué es lo que querían? Que nos firme la camiseta. Háganos el favor de pedirle a Grego que nos firme la camiseta. Señor Mayor, ¿nos puede hacer ese favor? No, señor. Señor Mayor. Un segundo. Grego. Grego. Las chicas quieren que vos vayas acá, allá. Las chicas... Saludas, saludas. Saludas, boludo. No sé quiénes son. Ya les dije. Estas son densas las pibas. No entienden un no. Ya les dije que no les ha pasado. Van a venir todas las semanas. No, no, no. Pero quieren que le firme la camiseta. Y yo quiero que me la firme Messi. Ah, yo me la firmo. Me olvidé el video. Sí. Pero no, sí. Decime. Pues que venía. Háganme una cosa. Decile que me manden un mensaje por Instagram. Lo vemos después. Ah, eso es lo que van a hacer. Puedes venir el viernes a Canning. Que tengo un show. Mirá cómo te pasó el chivo de paso. Muy bien. El viernes tenés un show en Canning. El teatro de Venex. Vienen las 22 horas. Seguirán ahí. Después del show hacemos fotitos. Autógrafos, lo que quieran. No, ¿qué después del show? Están acá. Venés conmigo. Decirle que los dos somos de River. Que los dos somos de River y somos importantes. Qué importante. Fui a ver la cancha en mi vida. No, callate. Que no vieron fútbol para ti. Hola, amigo. Hola. Mi amor. Nosotras empezamos a acuar al fútbol. Y queríamos saber si querés revivir los goles de ayer. Ah, mirá. Y nosotras nos ponemos en el arco y vos nos metés los tres. No, no, no. La verdad no, no, no. No juego bien. No sé jugar. Cuando tengo que definir arrugos, se me baja el ñoqui. No, soy muy bueno. No. Ay, Grego. ¿Qué? Pero entonces no querés venir a casa? Y jugamos al FIFA. ¿A qué? No. La apuesta es que quiero madurar. Quiero crecer un poco. Quiero empezar a leer. Ya vas, te lo juegues. Tengo que crecer 25 años. No quiero jugar mal FIFA. Se acabó el FIFA. Es otro FIFA, boludo. ¿Sabí uno nuevo? Algo nuevo. No lo compré. ¿Sabí uno nuevo? Es otro FIFA. ¿Qué quieres jugar? Bueno, Grego. Al menos firmanos la camiseta. Sí, sí, sí. Por favor. Primero yo. Primero. 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 Bueno, está bien. Primero yo. ¡Acá no firma nadie! ¡Acá no firma nadie! ¡No! ¡No! Para el señor Grego llegó... ¡No! 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 ¡Sacame toda acá! ¡Sacame toda! ¡Sacame toda! ¡Se salió de Milanesa ahí! ¡Está ahí, Mauro! ¡Es mi momento con mi Milanesa! ¿Qué le pasa ahí? ¡Milanesa! ¡Milanesa, Mauro! ¡Ahí tenés chichi! ¡Milanesa, chichi! ¡Chichi! ¡Chichi! ¿Qué me importa? River. Es partido. El clásico. Tengo mala milanesa laboral. ¿Tú miras Milanesa? Nadie lo puede molestar. ¡No te lo puedo creer! ¡Escuchame la cosa! ¡No, no! y te miraba de afuera como a esas cosas piedras libres para virginia atrás de la bandeja te pensas que vas así vestida a bailar la vereda así vestida hay que limpiar, que tiene, que no puedo no, no puede ir a bailar la vereda así, te vas a encontrar con alguien te vas a encontrar con alguien me voy a una cita no, no, no ¿estás soltera en la tira? ¿estás soltera usted? sí, esa es soltera, ¿por qué? hola hola ¿todo bien? te vi pasar con mi coso y... te agarre argentina pero no jugó argentina ayer no, no jugó ángel ah, mirá quería verla si era de verdad o si era de mentira pero no sabía si era... ay, para, 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 para me está sacando de eje ¿a dónde vas? ¿me tenés una cita con quién? sí, me voy a una cita, ¿y qué? ¿con quién? basta Mariano, no sos mi papá, ¿eh? podría serlo tranquilamente no, bueno, bueno, no sos... ¿eh? bueno, está bien viste que te conté que no tuve muy buenas experiencias estuve buscando en las redes sociales no, otra vez en las redes sociales otra vez en las redes sociales vivo trabajando acá en este bar todo el día bueno, 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 ese bar de la esquina del canal bueno, 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 escúchame una cosa no sé lo que me pasó ¿qué te pasó? quedé en encontrarme con una persona que tenía como nombre ¿sí? musculoso 85 ¡oh! cuando fui a la casa ¿qué pasó? llego y me mostró la tabla de lavar ¡oh! no, me imagino, como Brian así, tac, 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 tac todo, todo, todo trabajado así ¿eh? como Cristian Sancho no, ojalá quería que le lave toda la pila de ropa que tenía en la casa ¡ay, qué apelotó! es más, me, me esperó con un trajecito ¡ay, no me podrías cumplir la fantasía de, de mucamita! ¡ay, qué chanchito que quede generada! no solo quería que le lave toda la ropa sino que le limpie toda la casa ¡por eso trabajamos para ganar más que ustedes, chiche! ¿qué creen? ¿qué soy? ¿son un cuerpo bonito, Mariano? sí, sí lo sos pero tenés muchas cosas más bueno, pero, pero no ¿con quién te vas a encontrar? no, 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 Mariano no, no te puedo decir, Mariano no te puedo decir no busques más en las redes ¿con quién te vas a encontrar? decime la verdad no te puedo decir, Mariano me lo vas a tener que decir porque así dice el guión bueno, está bien ahí está, perfecto muy bien, muy bien te tiró pista dale, tiramos la pista eh, eh Coqui con Capitanich el capo ahí en el chaco Coqui Capitanich el ex-ministro del interior no, no el ex-jefe de gabinete no, 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 Mariano no sé ni de quién me hablas pero yo lo que te quiero decir es que es fanático de Coqui porque es de Córdoba y ama sus canciones a ver, busque, busque entré en un bache eh, cordobés te digo otra sí, ahí estoy, gracias sí pensé que lo estabas buscando Mariano no, no lo encuentro ¿qué es eso? ¡Lázaro! ¿cómo Lázaro? ¿vas a salir con Lázaro? pedí, le decía que te pongo un campito a nombre tiene como doscientos mil ay, no necesito de nada de eso Mariano te dije Lázaro porque todos los creían muertos en la política y resucitó ¿quién es? pero y resucitó te lo digo, te lo digo pero no se lo podés contar a nadie no, no, no pero andá para adentro vas a salir con él ¿estás loco? ¿qué? terrible Rocho olvidate porque no, no no vas a salir con ese ese ya cambió mucho de bando no y ya dejó ya dejó el bombo tirado dejó el bombo tirado una vez a ver si lo deja de vuelta no, Mariano andá para adentro por favor el chiquilín el chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan la ñata contra el vino no, no 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 Gracias.